Que la democracia se fortalezca en las regiones de Colombia a través de diferentes acciones fue el tema de conversación de desafíos por la democracia, un espacio en el que la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, participó para contar las acciones que se adelantan para ese fin en nuestro departamento. La mandataria de los Vallecaucanos señaló que una de las claves para fortalecer la democracia es respaldar la elección de los consejos municipales y distritales de juventudes que se cumplirá el 5 de diciembre. Necesitamos unos jóvenes capacitados, llenos de deseos de entrar a trabajar desde sus territorios, afirmó. Me pareció supremamente importante que estos foros se sigan haciendo, esta es la forma en que podemos lograr que nuestra democracia cada día se fortalezca más, que cada día avancemos más y respetemos las ideas de los unos y los otros, pero nos compaginemos frente a cómo seguir desde los territorios trabajando para fortalecer la democracia, para esas elecciones que vienen y sobre todo para esos consejos municipales de juventud donde necesitamos unos jóvenes capacitados, unos jóvenes llenos de deseos de entrar a trabajar desde sus territorios. La mandataria también recalcó como fundamental la ejecución de los presupuestos participativos, una experiencia exitosa que se ha cumplido en el Valle del Cauca abriendo espacios de diálogo en varias comunas de Cali y los demás municipios. Todos coincidimos en que definitivamente la participación de todos, los presupuestos participativos que es algo que en el Valle hemos implementado y lo estamos haciendo en cada una de las comunas de Cali y en cada uno de los municipios del Valle, pero además los programas de gobierno participativos, los planes de desarrollo participativos. La constitución del 91 nos dio todas esas herramientas, tenemos que saberlas utilizar y tenemos que lograr en consenso el desarrollo y la pujanza de nuestras regiones. En eso estamos en el Valle del Cauca. La vinculación del sector privado al desarrollo de programas e iniciativas en las regiones fue otro de los temas destacados en este conversatorio en el que participaron mandatarios, congresistas, gremios y la academia, entre otros. Que son fundamentales, que hemos venido trabajando de la mano con ellos, que hemos venido trabajando procesos con nuestra bancada parlamentaria, con nuestros gremios, con la empresa privada, con las universidades. Es que solo construimos cuando generamos consensos, pero a partir de la unión y del respeto de las ideas de cada uno de los diferentes sectores.